Marcelo Michele Año directivo, director deportivo, encargado de fuerzas básicas o entrenador de primera división. Eso lo tiene que definir ya para determinar cuál va a ser el rumbo de su carrera en el fútbol mexicano. Ahora, Marcelo Michele Año no puede dar bandazos, no puede declarar después del partido contra el América que tiene unos jugadorazos y que todo es mérito de ellos y que ahora viene época de vacas gordas con el conjunto del Guadalajara y después del partido contra Querétaro que pierde, decir es que estamos en construcción. O sea, hace cuatro días, porque pasaron cuatro días, el partido con el América fue el sábado, el partido con el Querétaro fue el miércoles. En cuatro días no puedes pasar de tener un equipazo a estar en construcción. Hay que aprender a ser más mesurado. Evidentemente, eso se lo va a dar el tiempo. Y tampoco Marcelo Michele Año creo que puede declarar que contra un rival que no se alea jugar es imposible porque dirigiendo un equipo grande siempre te vas a enfrentar, o en la mayoría de los partidos, a equipos que se te van a echar para atrás porque tienen menos que tú. Y tampoco puedes decir, es que los rivales se tiraban cada minuto. Me parece que Marcelo Michele Año ha visto mucho fútbol europeo donde no se tiran, pero en el fútbol mexicano todos los equipos se tiran, todos los futbolistas fingen. Y le tengo noticias, en su plantel se tiran y fingen. Después de la reanudación del partido, en el minuto 88, después de que se haga parar en el 35, Uriel Antuna, uno de los futbolistas que más tiempo pasa en el pasto, fingió una falta. Al igual que fingieron los del Querétaro, es decir, no se puede escupir para arriba. No te puedes quejar de lo que hace el adversario cuando es un mal generalizado y es un mal que tienes dentro de tu plantel. Trata de cambiar eso, como lo ha hecho Javier Aguirre con el Monterrey. No lo ha logrado, porque es un tema cultural. Pero creo que esos detalles son los que se le pueden criticar a Marcelo Michele Año en este momento. Sobre lo que sucede en la cancha, es muy pronto para poder definir qué se puede decir o no del trabajo del técnico del Guadalajara.